No quieres cogerlo. Te lo vuelven a dar. Hay manos. Te lo vuelven a dar. El Señor me dice que te diga, no temas. Tú eres mi siervo. Tú eres un príncipe de mi pueblo. Aún tienes que hacer grandes cosas. Tener otras responsabilidades mayores. Cuando yo te dé lo que te tengo que dar, no lo rehúses. Porque soy yo el que te llama. A otras alturas. A otras dimensiones. Para que abras nuevos caminos. A mis líderes, dice el Señor. Para que abras nuevas puertas. Para que entiendas otros niveles y otras dimensiones. Y las repartas sin miedo. No tengas miedo, pequeño. Tú eres mi pequeño, dice el Señor. Yo voy delante de ti. Siempre lo he hecho. Acuérdate. Cuando tú te postras. Cuando tus lágrimas corren por tus mejillas. Y hablas conmigo. Y me dices que vales poco. Es cierto, es cierto, dice el Señor. Pero yo soy mucho en ti. Siempre te he ayudado. Siempre te he consolado. En los tiempos difíciles. Te he guardado. Cuando demonios han venido con espadas. A herirte. Te he protegido. No temas. En este tiempo quiero elevarte. Porque me agrado de tu corazón. Estas son mis palabras. Dice el Señor. Amén. 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 Amén.